Hasta ahora están asignadas el 83% de las horas docentes en secundaria, con algunos departamentos más rezagados como La Valleja, donde faltan 1.500 horas, y Flores, donde faltan 675. En Montevideo son más de 10.000 horas docentes por asignar. Están disponibles cursos de formación y tutoriales para los docentes para implementar la denominada transformación educativa. El proceso hacia el comienzo de cursos va por muchos carriles, va también por el proceso de elección de horas, va por los exámenes en cada centro educativo, va por las capacitaciones que estamos armando en el IPES, y bueno, estamos atendiendo todos esos focos que nos parece interesante para poder llegar al 6 de marzo con un comienzo de cursos correcto. La reforma se aplica desde este año para el ciclo básico. Los bachilleratos seguirán con el plan anterior, y durante este año se trabajará para diseñar el nuevo. Comienza en marzo, ya vamos a tener una serie de consultas a la opinión pública, a los actores, se va a integrar como siempre el trabajo con las ATD, y entonces la unidad de diseño curricular del COICEN, junto con técnicos de los subsistemas, teniendo en cuenta esas consultas, va a elaborar y va a diseñar esos bachilleratos con la idea de que más o menos en cuanto al tiempo, en junio, tengamos el plan pronto. Y a partir de ahí se empiezan a trabajar los programas. Igual que el año pasado se trabajó en la enseñanza básica integrada, se trabajó primero en el plan y después en los programas, es la misma secuencia pero para bachillerato.